Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú De la tierra que nos vio nacer Hoy, el Cita Chávez Recuerda con cariño y amor A su santa tierra Iscopampa La Unión 2 de Mayo Juanuco Juanuco querido Pero Son los sentimientos sinceros Y por eso canta con amor Por eso canta con la mano en el corazón Vamos, el Cita Chávez Y a tu Lucha Chávez Ay, ay, ay Ay, escupampa de mis amores En tus laderas me enamoré Ay, Juanuco querido Juanuco querido Por tus mentiras yo le dejé Ay, escupampa de mis amores En tus laderas me enamoré Ay, Juanuco querido Juanuco querido Por tus mentiras yo le dejé El 2 de Mayo me ilusioné En Iscopampa me enamoré Llegando a Rondos te dejaré Por traición pero yo me iré El 2 de Mayo me ilusioné En Iscopampa me enamoré Llegando a Rondos te dejaré Por traición pero yo me iré Con sentimiento Canto esta canción para ti Mi linda tierra Discopampa ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están los Iscopantinos? ¡Levanten la mano! ¡Levanten los manos! ¡Ahora! ¡Vamos, Cercita! Ay, escupampa de mis amores En tus laderas me enamoré Ay, Juanuco queño, Juanuco queñito Por tus mentiras yo le dejé Ay, escupampa de mis amores En tus laderas me enamoré Ay, Juanuco queño, Juanuco queñito Por tus mentiras yo le dejé El 2 de Mayo me ilusioné En Iscopampa me enamoré Llegando a Rondos te dejaré Por traicionero yo me iré El 2 de Mayo me ilusioné En Iscopampa me enamoré Llegando a Rondos te dejaré Por traicionero yo me iré Tierra de los Incas, Juanuco, Pampa Orgullosa estoy, así es mi tierra Tierra de los Incas, Juanuco, Pampa Orgullosa estoy, así es mi tierra ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Lídera el tantano! ¡A mí se nos queda el arma! ¡Con destino y elegancia! Para mis grandes amigos de Rondos Y toda mi hermosa provincia de la Uricocha ¡Vamos, bailamos! ¡A ti, Cayo Maray! ¡Como baila Max Arantiaga! ¡Los grandes amigos de Discopampa! ¡Siempre coge el estilo de raíces en tu corazón! ¡Por qué no podemos! ¡Por qué no podemos! ¡Pensaje musical de tu producción! ¡Es tu primera producción, ¿no? ¡Sí, es mi primera producción! ¡Me voy a llegar! Que justamente estamos ya desglosando tus temas La vez anterior nos grabaste un par de temitas Y ahora estamos con otros dos temas que dice Para ti, ¿cómo dices? Para ti, Discopampa Mi tierra querida de dos de mayo Tierra que te espera, ¿no? Pronto te vas por allá Sí, así es El 23 estamos en mi pueblo Discopampa Por primera vez Festejando San Juan De nuestro patrón del pueblo Discopampa Te vas con todo tu marco musical Nos vamos con todo el marco Toda la delegación Delcita Chávez Cantautora ella, por supuesto Estamos apreciando sus temas Que le pertenecen en letra y música Bueno, Delcita Es importante que menciones Después, la fiesta ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Para que algunas personas que quieran trasladarse a tu tierra Para que conozcas, invítalos Bueno Hago una invitación A nuestra provincia de Odemayo Distrito de Rondos Centro Poblado Discopampa Es una fiesta patronada De San Juan Bautista Es el patrón, ¿no? Así es Entonces estaremos manejando Por primera vez Elcita Chávez estará llegando Con todo el pueblo Para poder hacer el homenaje A nuestro San Juan de Discopampa Claro que sí Vaya Los guanuqueños Invítale Los guanucos grandes Nosotros los guanucos Todo el Perú puede conocer Discopampa Tu tierra Y bueno Pues cualquier información ¿A qué teléfono se tienen que llamar? Bueno Al teléfono 945 789670 9282828682 Bueno El teléfono está saliendo en pantalla Entonces elcita prometiendo Siempre regresar Para seguir difundiendo Tenemos muchísimos temas Aquí en tu En tu CD Yo quisiera pues Que te despidas Reafirmando Tus saludos a toda La teleaudiencia De Taki Perú Y nos vamos con este tema Que decías Decías que me amabas Es el tema Así es Pero tu despedida Siempre saludando Pues a todos Quienes ven Taki Perú Muchos saludos A toda A todo mi pueblo Discopampa A toda la gente guanucqueña Y no solo pues Estamos aquí Con mi grupo Raíces en tu corazón También para la familia Este Altamirano Y la familia Este Chávez Rojas Y sucesivamente Para la gente de Anca Que bien Estuvo esta mañana musical Elcita Chávez Ya Pronto A trasladarse A su tierra natal Y nosotros un saludo especial A toda la región Un guanujo Que cada vez más Nos trae bonitas Y buenas artistas E intérpretes De nuestra música vernacular Seguimos con Taki Elcita Chávez Siempre con tu grupo Raíces en tu corazón Y es el final del arpa Con mi amigo Líder Altamirano Decías que me amabas Todo era un guanujo Todo era un guanujo Todo era malo Engañaste Es mi corazón Hombre mentiroso Hombre mentiroso Hombre mentiroso Y es el final del arpa Y es el final del arpa Y es el final del arpa Decías que me amabas Decías que me querías Es mentiroso Que es mentiroso Y falso Así como tú Amoroso Tranquila Elcita Tranquila El amoroso es Ratón de un solo hueco Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Decías que me amabas Todo era un guanujo Engañaste Es mi corazón Hombre mentiroso Engañaste Es mi corazón Hombre mentiroso Ahora he comprendido Que no vales nada Ahora he comprendido Que ya me importa Es mejor no quiero Tu cariño falso Es mejor no quiero Tu cariño falso Todo, todo ya me olvidé De ese amor que yo te di Tonto, tonto ya me olvidé De ese amor que antes te di Tonto, tonto ya me olvidé De ese amor que yo te di Tonto, tonto ya me olvidé De ese amor que antes te di Vamos Yura, Juanca Julio Sánchez Con cariño para ti Ay, ay Rico, rico Sabroso Me gusta, sí Y nos vamos a la firra linda de Zayén Con Alfredo el tamirano Y sirve a mirar Bailando, bailando, bailando así Gozando, gozando, gozando así Con el sabor Y nos vamos A mi huancayo querido Sabuja Loroja Junín Cerro de Tango Y con el centro del Perú Con el Cinta Chávez Bueno, Morena Coza Morena Taila, mi solida Coza, mi sella Así Gracias por ver el video.